Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, el nombre de Dios y el clemente y el misericordioso, la paz de Dios y el profeta muhammad y toda su familia Habíamos hablado en el video anterior sobre ese amor que debemos tener entre nosotros y Dios ¿Cómo se obtiene ese amor? ¿Cómo puedo hacer que Dios me ame? Que Dios me mire una mirada especial, no una mirada común como mira todo el mundo Dijo Dios al profeta David Ciertamente que en el día del juicio vendrá una persona que con solo hacerla solamente una acción ¿Tenés el paraíso ganado? ¿Cuál es? Le dice Dios un hombre que trataba de ayudar a los otros Escuchen bien acá Le sale bien o le sale mal Para mí es igual O sea Yo pongo la intención Quiero ayudar a la gente en general ¿Bien? Veo una persona que necesita una ayuda Voy y lo ayudo Lo pude ayudar Perfecto Ya Dios me toma y me mira esa mirada Esa persona es especial para mí ¿Bien? Ahora Yo mismo Voy y veo una persona que necesita una ayuda Voy y lo ayudo Pero no lo pude ayudar Digamos Trato de ayudarlo pero no me sale bien Lo mismo Dios a mí me agarra y me dice Vos sos una persona especial para mí La intención es la que vale acá Obviamente la intención pura No hacerlo para que la gente te ve Ah mira que bueno que está ayudando a la gente No, no, no Para Dios Otro dicho dice Dios La gente más amada así para mí O sea la gente que más amo yo Son la gente que ayuda más a mis criaturas Mientras que podamos ayudar más Dios nos ama más Eso es lo más importante Entonces Si queremos crear una relación de amor Entre nosotros y Dios Queremos que Dios nos ame Queremos tener la vida Espiritualmente Tranquilos Y en el otro mundo El paraíso ganado Tienen que hacer Una relación De amor Y eso se logra Ayudando a los otros Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh